¡Susanne! 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 para que la cruz se devuelva y cumplir en nuestro amor a las escondidas nos vemos y a las escondidas nos amamos para que la cruz se devuelva y cumplir en nuestro amor ¡Salud! ¡Por ellos, aunque me alparen! ¡Salud! ¡Cazón de amor! ¡Gracias! ¡Muy plena de corazón! ¡Gracias, Susana! ¡El pueblo te quiere! ¡¿Dónde están las cervezas?! ¡Aviva las cervecitas! ¡Salud! ¡Una vez más mal! ¡Somos los amantes tan perfectos! ¡Luchemos los dos contra el mundo! ¡Somos los amores imposibles! ¡Angeloso cueste la gente! ¡A escondidas nos vemos escondidas nos armando para que nadie se devuelva ¡Angeloso cueste la gente! ¡Nuestro amor! ¡Nuestro amor! ¡A escondidas nos vemos escondidas nos armando para que nadie se devuelva! ¡A escondidas nos vemos escondidas nos armando! ¡Vamos, Sonia! ¡Vamos a bailar! ¡Vaya, mi reina! ¡Con elegancia! ¡Yo conocí, reina! ¡Yo te vi a ti cuando bailabas y cantabas en el bañadero! ¡Salud! ¡Con ellos! ¡Aunque mal fue! ¡Gracias por ver! ¡Vamos, Sonia! ¡Así que sea! ¡Gracias por ver! Así el tiempo transcurra Si hay el futuro rosera ¡Reg Storm el Clostro! En la copa de este bar No hay nada, no hay nada. No, sí, sí, también. Salud, reina. Yo cuando tomo me cruzo, por eso no tomo. A veces me rayo, salud. Sí, me sé, mi reina, porque yo tomé, soy media chingui, chingui, yo estoy. ¡Salud a vuestra reina!